Muchachos, seguimos de canciones Unas canciones que no van a pasar ninguna Y un poco para bailar por mí Ya lo sé, gaviota, que tu amor a otro le vas a brindar Agárrala bien fuerte Ya lo sé, que sola y mirando al cielo me vas a alejar Si ese sí, gaviota, truagamiento, úsala Si sí estás segura, ella te va a volar En nubes, nubes, hay gente a mario a vuelo Una de tus alas empezó a bailar ¡Baila bonito, Jesús María! No recordé, gaviota, que tu vida puse en mi corazón Tal vez sea muy poco, por eso me pagues con una adicción El mar es de reposo, visto por encima Pero nadie sabe su virtud un día Solo tu gaviota y cañar tus alas hasta el vero ¡Nos vamos con la cuchilla! Oigan, pues Y yo les voy a contar una historia que me pasó en estos días Escuchen, pues En una cantina lo encontraré En una, por aquí, en una esquinita lo vi En una cantina lo perdí Y hoy voy de cantina en cantina Buscando, alicera, tú que me abandonó Si no me quieres Corre tu la cara Con una... ¡Los escucho! El día de la boda Cegó el puñalán Me arrancó el ombligo Y mató tu mamá ¡Ja! Corre tu la cara 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 Si no me piensas, es con una cara, con una cuchilla, es con una cuchilla, deja de afeitar. El diablo de la moda. Te doy puñaladas, te arrojo al ombligo y mato a tu mamá. Cuando yo supe quererte, te he abrazado, yo en el puente nos quise, hace un calor. Y en las tardes tan serenas, por las verdes arruinadas, me robas el corazón. Luego miró el tiempo de huella, su pelo pernado, y todo y todo, y se acabó. Ahora, como de suerte, el puente siento la corriente, y hasta el puente se rompió. El puente roto le llamo yo, tu cariño, que es el amor, hace mi canción, mi corazón. ¡Vamos! Yo quedo sin amor. Aún el puente roto, me rozado, pa' que el otro ni te acuerda, ni de mi amor. Porque si son las mujeres, pa' que lo muevan las miedas, siempre van a estar con traición. El puente roto le llamo yo, a tu cariño, que es el rojo. Así de casi en mi corazón, he hecho un pedazo con tu rey. Ahora, como de suerte roto, abrazado, pa' que el otro ni te acuerda. ¡Vamos! 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 Porque si son las mujeres, pa' que lo muevan las miedas, siempre van a estar con traición. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!